Cinco noches que lloro por los caminos Cinco cartas escritas se llevo el viento Cinco pañuelas negras son los testigos De los cinco dolores que llevo adentro Paso londas enteras mirando el cielo Con un sol ores de buen el pensamiento Canto que no descienderá mi palomita La que viene fundirán los elementos Paloma ausente, blanca paloma, rosa masiente Es un papel escrito con tinta verde Que teniendo paciencia todo se alcanza Uno que viola tu voz salió bailando De su jardín al arco de las alianzas Una jaula del cielo vienen bajando Con todos sus parotes de calaminar Todos los pajarillos vienen trinando De su jardín al arco de las alianzas Paloma ausente, blanca paloma, rosa masiente Cinco noches que lloro por los caminos Cinco cartas escritas se llevo el viento Cinco pañuelas negras son los testigos De los cinco dolores que llevo adentro Paloma ausente, blanca paloma, rosa masiente Paloma ausente, blanca paloma, rosa masiente Paloma ausente, blanca paloma, rosa masiente Paloma ausente, blanca paloma, rosa masiente